...que se proponen, tanto de la centro izquierda como de Chile Vamos, 10 compromisos para una nueva constitución, si gana el rechazo. Más enredoso todavía, un horror. Unidos y unidas para aprobar una nueva constitución. El presidente ha dicho que es garante, tanto que si gana el rechazo, en términos de impulsar un nuevo proceso constituyente, como si gana el apruebo para empujar los cambios. Usted dijo que hay una metida de pata... Va a meter del Congreso igual. Oiga, usted dijo que había metida de pata colectiva. ¿Tiene algo que ver con esto o está hablando de otra cosa? Pues miren, Chile explota en octubre de 2019, ¿de acuerdo? Ya. Ahí la secuencia es re importante. La elite política se reúne a las 5 de la mañana y dicen hagamos un proceso constituyente. Sin indígenas, sin mujeres y sin independientes. Lo corrigen, se dan cuenta que se les quedó atrás un problema. Hacen el proceso que fue... Bueno, ardía el país entre paréntesis. Estamos hablando de que había una situación, no digo que se justifique, quiero decir que... Pero no lo justifique más. Y acordamos ver esos temas en los meses que seguían. Pero no me describen a los diputados, a las autoridades como una víctima. Ellos quisieron estar ahí, ganan millones de pesos, tienen fueros, choferes y vehículos, para eso están. O sea, ya además es, pobrecitos, están estresados. Nadie lo obliga a ser ministro ni diputado. El que es ministro ni diputado es porque quiere, el que quiere ser presidente es porque quiere. A mí esta idea de tenerle pena a las autoridades, jodanse. Ellos firman un acuerdo, se les olvidan las mujeres, los indígenas independientes, hacen un proceso constituyente. Ojo, ¿quién está de acuerdo a los primovarios? Sí, yo no. Y ustedes se lo olvidaron las mujeres, los indígenas. No, 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 se nos va a olvidar. Y después avanza el proceso, el proceso fue menos participativo de lo que se debía, porque no tenían recursos. Es cierto, y también porque lo hicieron mal. Una fiesta de insultos y violencia de duchas de Pikachu y compañía, que a mí por lo menos a ratos me dio vergüenza ajena. Pero el texto que hicieron es sensacional. Con enormes defectos, los tiene. Y carece de lógica votar rechazo cuando lo que se trata es cerrar un ciclo. Hay voto obligatorio, es obligación ir a votar y ustedes como obligación tienen que decidir. O seguimos en la agonía, la transición, o giramos. En ese nuevo texto hay cosas espectacular que nadie nombra. El Estado laico, fundamental para la iglesia evangélica. Hay cosas sensacionales. El Estado subsidiar, vale decir que el mercado es el amo del país. Donde el Estado tendrá igualdad con el mercado. Inédito. Es el fondo de la distinción en Chile. O sea, el Estado social y democrático derecho que, en ese caso, el sector de Mario de Ford está de acuerdo con impulsar en caso de que gane el rechazo. Y cierro con una cosa, Mirna. Fíjese. El gobierno se ha enredado como nunca en voy a jugarme por el apruebo, no me juego, me juego. Ahora tienen paralizado, la Constitución tiene paralizado a todas las autoridades políticas del país. ¿Apruebo a seca sin apellido? No. Primero están enredados en el gobierno en defender el apruebo. Tienen que defenderlo con todo, sin usar recursos públicos. Segundo. No es que la Contraloría, a quien yo respeto mucho, pueda decidir cuál es el debate público en Chile. Están metidos en un quilombo, pero inédito. No le llamó la atención al gobierno. Los pasa retando como si fueran niños chicos. Yo, francamente, lo encuentro que ellos deben ponerse a la altura y decir, mire, una cosa es la intervención electoral, otra cosa es jugársela por una convicción que la apruebo. Tienen todo el derecho. Y lo segundo. Después el gobierno comete otro error gigantesco, porque lo hace mal y tarde, como buena parte de lo que hace. Tenemos un texto, si me lo prestas. Venga, está bien rayado. Présteme la minuta. Présteme la minuta. El acuerdo, acá está, tome. Entonces, al país le decimos este texto. Acá está la de la derecha por si le sirve también. Este texto, pero ese no me importa. No, 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 no. Quiero explicar algo. Compatriota, hay un texto fascinante, un libro que habla de Estado Social de Derecho. Vótenlo. Pero después dicen, y es impecable. Después pasan los meses. Vátenlo para acá que lo necesito. Después dicen, no es tan impecable. Se nos ocurrió un texto del texto. Entonces yo, Marco Antonio, tengo que ir a la televisión y decirle a la gente, ya no sé si tienen que pedir el voto por esto o por este. La gente no leyó los programas de gobierno de nadie, mayoritariamente. Votó por lo que creía que representaba Boric. La gente vota por lo que cree que representa este texto. Y ahora reconoce que el texto es malo, le meten un acuerdo mal hecho, que es bien intencionado. Es tan grave lo que dice usted porque si te entregan esto en la calle, te tendrían que entregar también. Pero lo que está, a ver, pero usted dice que eso invadida el voto, que si uno lee lo que son los acuerdos. La elección es binaria, no hay mucha alternativa. Usted tiene dos alternativas, rechazar o aprobar. Y el problema es que yo estoy a favor de la prueba, ahora tengo que explicarlo en los debates. Mira, segunda vez, y Mario me va a dar una paliza muy fácil, va a ser, Mario, este texto es mucho mejor que tu constitución del 80 que tanto quisiste y la del 2005 te equivocaste, Mario. Y Mario me va a decir, pero ¿cuál, Marco? ¿Te refieres a la corrección del texto? Claro, me refiero que ese texto corregido va a ser impecable. Nos metimos en un túnel innecesario porque estaba correcto hacer una cocina para acordar. Esto lo pidió el presidente. Y esto no ayuda a que gente del rechazo pueda votar a prueba, Mario. Al revés. No, pregunto, podría pasar, no sabemos. Ojalá. ¿Qué cree usted? Pásenme, ah, estos son los acuerdos de Chile, vamos, para que también nos... No, llévanme, llévanme de acuerdo y cosas. Pásenme la constitución, si esto hay que hacerlo bien informado. Constitución con firma, sin firma, ya. Listo, ya. ¿Cómo lo ve usted? Oye, lo primero es contestarle, sí, a Marco. Cuesta debatir con Marco Enrique Miriam, es cineasta y es un actor ya consumado. No, no, mire, no teitrónicas. No, no, por supuesto. Yo le, oye, la vi de una lotería, se la lavé una serie de las más premiadas de Chile. O sea, de verdad, una gran trayectoria en el área y por eso la facilidad que tiene para argumentar con tanta pasión yo se la admiro. Pero, como él dice, creo que está equivocado en varias cosas. Lo primero, ese día en la noche, el 15 de noviembre, el texto había que acotarlo, empezamos harto antes a conversar. Y dijimos expresamente, el tema de la paridad, el tema de los independientes, pueblo originario, se va a discutir en las semanas que vienen. Y me saqué la mugre. Y si nos sigue mirando la ministra Vallejo, con la ministra Vallejo, con Marcela Zabat, con la Paulina Núñez, con la Cata Pérez, con Gael Yomas y tantas otras mujeres más para sacar la paridad de género. Recibir reconocimiento. ¿Cuánto se demoró eso después del acuerdo? ¿Cuánto más menos? Fue una de las cosas más rápidas, congeló mi coalición, se me enojaron los socios, pero la sacamos adelante. Y fíjate que es una de las cosas que yo estoy orgulloso en política. Luego... Entonces, ¿injusta la crítica que hace Marco? Súper injusta, pura maldad, pura maldad. Nosotros somos la víctima aquí. Que pasó mucho, pasó mucho. Luego, la constitución. Nosotros, yo quería votar a prueba. Y lo dije mil veces, apoyé a la constituyente, voté a prueba de entrada, apoyé a los constituyentes. Decía, oiga, déjenlos trabajar. Han hecho un montón de embarradas, ¿cierto? Que son de forma, pero dejémoslos trabajar. Aparece el texto, mirado el texto, creo que tiene cosas demasiado graves. Yo estoy por el rechazo en este minuto. Y uno ve el esfuerzo del gobierno, solo para un lado, porque en este mismo programa, yo le decía al presidente Boric, en su calidad de jefe de Estado, ¿por qué no lidera usted un gran acuerdo transversal? Transversal, en donde acordamos, ¿no es cierto?, qué pasa si gana el rechazo, y también qué reformamos si gana el apruebo. ¿Qué es lo que hizo el presidente? No le interesó el acuerdo transversal en el caso de que gane el rechazo, y en el caso de que gane el apruebo, se limitó a sus cuestiones. ¿No lo ha hecho el presidente? ¿No ha dicho que si gana el rechazo va a empujar? No, no. No ha dicho nada. Pero se habló de un nuevo proceso. No, pero es que él nos quiere imponer un mecanismo. Él dice, esto está aprobado ya, compadre, no hay nada que discutir. Aquí empieza un proceso nuevo, porque en el plebiscito se aprobó que es una convención 100% electa, y además que la gente quiere una nueva constitución. Así que no hay mucho más que discutir. No, no se aprobó, es lo que él dice. Se aprobó la 100% electa, efectivamente, pero, como bien dijo también Gianfranco, en ese minuto no estaba. Francesco Gacela, en ese minuto no estaba, no estaba el tema, la fórmula pueblo originario, y tampoco la fórmula de los independientes, no estaba. La gente no las votó, por lo tanto no puede haberlas aprobado. Con todo, con todo, yo soy partidario... No, está bien Mario, pero cuando personas como el alcalde Jado o el alcalde Char dicen, perdona, aquí nadie votó que esto el día de mañana lo hiciera el Congreso, o que de nuevo los políticos se han... Si el Congreso no es el que tiene que hacer las leyes para poder... Pregunta, no lo impongo, pregunto. Yo te doy mi opinión personal, personal, yo me represento hoy día a mí mismo nomás, ni a mi cabra chica, ni a la Florencia de nueve años, la represento yo aquí en este minuto que no puedo, ¿no es cierto? Uno, soy partidario de que cuando se gana el rechazo, vamos hacia una nueva constitución y eso se compromete a los partidos de Chile. Vamos, república no dice no, tiene todo su derecho. Dos, rapidito, luego que se le pregunta a la ciudadanía cuál es el mecanismo, yo me inclino en lo personal porque se elija una nueva convención 100% letra. Ah, sí, no el comité de expertos. No, no me gusta el comité de expertos, pero cuidado con la norma de pueblo originario, cupos reservados solo que sean, ¿cierto?, vinculados a la cantidad de votos reales, ahí me parece razonable, pero no 15 votos para 100.000 votos, 15 escaños para 100.000 votos, es una distorsión demasiado gigantesca. El tema independiente, escuchamos a la presidenta del Partido Socialista, que mejor fue haber llevado independiente en lista de independientes. Yo en general comparto la opinión de la presidenta del Partido Socialista, y por lo tanto esa me parece la salida. Perfecto, ¿no? En el Congreso. Perfecto. Marco Enrique Gominami. How? ¿Qué pasa si gana el rechazo? Yo tengo acá, Chile Vamos formula 10 compromisos para una nueva constitución. Entre ellas, entre esos compromisos habla de que ellos están disponibles para un Estado social y democrático de derecho. Claro, superar el famoso Estado social y que usted alaba. Exacto, ¿qué pasa con...? O sea, que usted critique, ¿verdad? ¿Qué pasa con el país el 5 de septiembre? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Cuál es su pronóstico? Si gana el rechazo, habrá que empujar aún más al gobierno a que corrija su política de seguridad y economía. El rechazo será un rechazo al gobierno también. Por tanto, habrá que girar en el gobierno y claramente corregir lo que no entendieron los primeros seis meses de su gobierno. Si gana el rechazo, por lo menos nosotros y yo mismo, nos vamos a tener que plantar muy duro en el debate público en insertar al texto del 80 todos los derechos sociales. ¿Pero usted le cree a la derecha cuando hace esta propuesta? Poco, pero a esta altura, Mario también podría decir que le cree poco a tal o cual partido, con lo cual, en asunto de creencia, creo que nos vamos a empatar. Creo más bien que buscar soluciones. Mire, si gana el rechazo, va a haber que dar una ardua batalla para controlar la inflación y la seguridad y al mismo tiempo garantizar los derechos que no están en el texto de 1980. No están. ¿Quién los hace el Congreso, una comisión, una convención? Porque las personas se preguntan, ¿cuánto va a durar un año más? ¿Cuánto le pagamos a esas nuevas personas? Le respondo desde lo racional y desde lo emocional. Desde lo racional, una nueva convención. Desde lo emocional también le quiero decir que yo creo que también, y por eso es tan grave que gane el rechazo, pero así es la vida, y espero que no gane, es que es bien impresentable decirle al país, mire, vamos a ir de nuevo, vamos a repetir todo porque hubo fe pública. Mucha plata. Sí. Entonces, yo desde la emoción le estoy contestando. Desde lo racional le digo, mire, la gente votó por un proceso constituyente. Y desde lo racional, usted dice que es un rechazo al gobierno. ¿Qué pasaría? ¿El gobierno queda inmovilizado? Bueno, el gobierno no tiene mayoría en las calles, no tiene mayoría en las encuestas, no tiene mayoría en el Congreso para hacer grandes reformas y tendría un rechazo explícito a su política de corto plazo. Tendrá que corregir. Yo creo que Gabriel Boric es un señor inteligente, que espero que no siga apostando a algo que me parece a mí completamente equivocado, que es querer construir una iglesia en un país. Esto se trata de confrontar, de enfrentar a los conservadores en el debate público democrático y de empujar los límites de lo posible y no ser un gobierno conservador en materia económica, en materia fiscal y en materia de seguridad. Preguntémosle a Mario qué pasa si gana el apruebo, Mario. Pero yo quiero complementar una cosa. El acuerdo de Chile Vamos parte con que si gana el rechazo, estamos por una nueva constitución. Ahí no dice reformar la actual. Hay que ser muy claro porque uno escucha al otro lado, oye, si gana el rechazo quieren reformarla de ahora. No, no, no. Si gana el rechazo, nueva constitución y soy partidario que la gente decida. Y se le preguntará, ¿cierto?, a la gente cuáles son los mecanismos. Hay que llamar a un plebiscito de nuevo. Sí, de todas maneras. En diciembre, ¿no? En diciembre el primer plebiscito. Creo que lo más luego posible. Luego... ¿Y también se le tiene que preguntar la fórmula? Perdón, esta opinión suya es mayoritaria en su sector, pero yo he escuchado mucho la fórmula, Congreso, Comisión de Expertos y Ciudadanía como una mezcla. Pero si aquí va a tener que haber un acuerdo, desde gente que se opuso el día 15 de noviembre, que votó en contra después en el Congreso, el Partido Republicano que ahora dice que no... Pero eso es que no está tan clara cómo hacer de nuevo esto. Y nada está claro. Y las reformas que están planteadas... Ya, pero... Contestando la pregunta... Pero si gana el apruebo, hagámoslo al revés ahora. Si gana el apruebo... 5 de septiembre. ¿Cómo se imagina usted ese día? Primer problema con el acuerdo que llegaron los partidos de gobierno es que dejaron fuera temas demasiado claves. Por favor, léganse en la columna de Genaro Regá ayer con el sistema político. No me parece que los cores propongan la terna del fiscal regional. Vamos a politizar la fiscalía. En materia de seguridad pública, seguridad ciudadana, hay un cuchillo al corazón a carabineros, una destrucción cultural en peor momento frente a la delincuencia. Y así te puedo nombrar 100 cosas más que se les quedan fuera. El ministro Jackson hacía una clase y decía las Fuerzas Armadas sí pueden colaborar en casos de emergencia, catástrofe y accidentes. No es cierto. La Constitución se los prohíbe. Va a tener que reformar eso también. Pero espérese, ¿el país va a estar en un caos entonces? A ver, ¿usted es catastrofista? Yo nunca, nunca en la vida he sido catastrofista. Pero sí creo que hay mucha norma que es muy mala. Y además, muchas de las cosas... ¿Pero se pueden hacer esos cambios en el Congreso? No, va a ser muy difícil, Mirna, porque muchos de los cambios que quieren hacer dependen, y lo dicen los propios pueblos originarios, y algunos son, que involucran al pueblo originario, dependen del ok de los pueblos originarios. Entonces va a tener que recurrir a los cuatro séptimos... Pero eso es lo que... Aquí dice que no, porque la consulta indígena solo queda referida a temas que atañen directamente al pueblo originario de sus territorios. Bueno, por ejemplo, las autonomías territoriales... Hay que ver el ejercicio. Francesco, por ejemplo, las autonomías territoriales indígenas con autogobierno y una serie de cosas más. Si hoy día, estimado telespectador, la Temu Cui Cui hace las de Kiko y Caco, no deja entrar al censo, mata detectives, no deja entrar fiscales, con la actual norma, con la actual... Imagínese cuando sea autonomía territorial indígena con derecho al autogobierno y cuanta otra cosa más. Probablemente haya muchas autonomías territoriales indígenas muy buenas, pero también vamos a tener muchas Temu Cui Cui. A Carabineros no se le soluciona nada, a las Fuerzas Armadas tampoco, el Consejo para la Justicia se maquilla... Va un poco lejos. Y yo creo... ¿Me permite interrupción? A ver. No, no te la permito. Ya, me decílo la idea. Termino en un segundo. Termino en un segundo. Se les quedaron demasiadas cosas en el acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque don Guillermo les dijo, no, compadre, esto llega hasta aquí nomás. Me quieren un acuerdo conforme, presentemos reforma conforme. Pero don Guillermo les dijo, esto llega hasta aquí. Don Guillermo, ¿para qué queremos todos...? Don Guillermo, ¿qué quieres? Pero por supuesto. No, pero digámoslo, ¿verdad? No, pero digámoslo. Lo que tenemos en Chile es un problema de paz, que es un desastre. No queremos vivir juntos los chilenos y chilenas. ¿Eso es lo que está ocurriendo? ¿Sí o no? Ya. El problema es, bueno, las constituciones no son el santo remedio, pero garantizan una oportunidad para la paz, para que haya menos violencia. El nuevo texto ofrece caminos que son complejos, ahora, infinitamente más interesantes que quedarnos con lo que tenemos hoy día. Porque lo que propone Mario, quiero aclararlo, no es el caos, yo no voy a suscribir la idea del caos, pero sí es enredoso. Gana el rechazo, va a entrar en un entuerto, pero magnánimo, superlativo. Gana la prueba bastante más simple. En 10 días el texto entra en régimen. Exactamente. Hay errores en el texto, yo vuelvo a decir, por si alguien no entiende, hay errores en el texto. Para eso tenemos congresistas, tendrán que corregir lo de las cárceles. Hay un conjunto de cosas que hacen. Esa minuta, que es el texto del texto, tendrán que implementarse porque tienen la gran mayoría de acuerdos. Ese texto es una oportunidad de cerrar el ciclo de pinochitización, de transición, cerrar el pasado y abrir Chile a un nuevo ciclo. Esa es la pregunta que usted está llamando. Vamos, aclaremos un par de cosas del texto entonces. Si este texto se aprueba, ¿qué va a pasar con los fondos de pensiones de las personas? ¿Qué va a pasar con el sistema de pensiones? Porque una cosa es la reforma que quiere hacer el gobierno, otra es la plata. La gente dice, ¿qué va a pasar con mi plata? Hasta el día de hoy se lo pregunto. No, lamentablemente nada. Ojalá pasara algo. Ojalá el nuevo texto garantizara mejores pensiones. El nuevo texto lo que va a establecer es un marco. Ahora, ¿cuál texto? ¿La minuta o la constitución? No, la constitución. La constitución. La constitución lo que dice, ¿qué dice la constitución? La constitución lo que dice es fascinante. Dice, mire, compatriotas, esta trampa en que yo, Marco Antonio, cotizo por mí ante mí, no por Mirna, ni por ninguno de ustedes, sino que por mí, se acaba. La constitución dice, mire, los sistemas solidarios son el 90% del planeta. Son sistemas en que Marco Antonio cotiza por Francisco y por Mirna. ¿Qué hace esta minuta? Se asusta el gobierno. Le agrega y le pone que la ley, que es la que va a bajar la reforma o lo propuesto por la constitución, será sobre la base de un nuevo modelo mixto. El gobierno... Que dicho por lo demás, existe la mayoría de los países de los que están en el programa de gobierno. Yo le pido a este canal que me abran los teléfonos y me traigan un carabinero y un militar molesto con su pensión. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué dice que se asusta? Porque los militares y los carabineros tienen pensiones que son cuatro veces mejor que el promedio de la AFP y son solidarias. Son de reparto. Con impuestos. El sistema chileno... Otra discusión que vendrá es cómo se financia. Lo que me parece a mí un objetivo es que las pensiones se han financiado el más joven por el más viejo, el más pobre por el más rico y el más sano por el más enfermo. ¿Pero es un reparto 100%? Puede ser mixto. El gobierno se asusta... Pero acá lo dice, ¿Las AFP son aterrán? Tomar Cobal, reparto. Las AFP... No, yo voy... A mí lo que me gusta es el sistema de mis hermanos militares y carabineros. Es todo mis pequeños deseos. Ya, perfecto. Es que tengamos el mismo sistema que tienen mis hermanos militares. Pero está bien, ese es el futuro sistema Que supongo que defiende Mario, el de los militares y carabineros. Pero una cosa, la plata que tienen hoy por hoy las personas en sus fondos de pensión, de las cuales sacaron los retiros en su minuto. ¿Nada? Solo va a pasar algo malo porque las AFP están indexadas al crecimiento económico mundial. Mire, las AFP dependen la mitad de sus fondos del crecimiento económico mundial. ¿Y sabe cómo viene la economía mundial proyectada hace 100 años? Ya, usted dice, van a restar mal. O sea, las AFP están condenadas a morir. ¿La constitución toca los fondos de pensiones de las personas? La constitución no los toca, ofrece un sistema distinto y significará que las mayorías, y esto es lo que corresponde, que las mayorías o más los desbordes o quien representamos aquí otra visión, tengamos mayoría suficiente para ofrecer un camino. Mario, para usted, a usted le tranquiliza que en este acuerdo de los partidos que van a votar a prueba diga que en materia de pensiones se va a empujar una pensión digna sobre la base de un modelo mixto donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual? Lo primero, yo me encantaría si en algún rato tienen tiempo, quizás después del 4, para que Marco y yo podamos debatir el tema de las pensiones de los Fuerzas Armadas y Carabineros. Yo solo decirle que en algún minuto, siendo subsecretario de Investigaciones, la directora de Presupuestos que hoy día está en el Banco Central me dice, los vamos a pasar a AFP. Ningún problema, paguele las horas extras. Sacamos la cuenta cuánto eran las horas extras, se la entreguemos a la directora de Presupuestos y casi se cayó de espalda y cosa que más. Me colozamos el hijo. Hay varios otros factores más. Hay varios otros factores más. Hay muchos, pero al principio es el diario. Pero bueno, en este caso, lo que la gente pedía que fue la solicitud más firmada por lejos es que se garantizara esta famosa con mi plata no que era que no me pudieran expropiar, no me pudieran quitar la plata que yo cotizo todos los meses. La solidaridad suena súper lindo me parece bien en materia de salud. Yo soy de acuerdo con que todos nuestros 7% vayan a un fondo solidario de salud y construyamos a partir de ahí un plan universal y la discusión con Marco va a ser finalmente si me provee este plan universal. ¿Se acaba la disapre? No, es que ahí está el punto. En Holanda hay competencia, el privado con el público y la gente decide para dónde se lleva su plan universal. En Inglaterra hay un solo sistema que es el público que está haciendo agua por todas partes. Entonces uno podrá discutir... Era lo que nos decía Maña Lich el otro día. Claro, uno podrá plantearse quién te va a otorgar este plan universal. Ahí yo estoy de acuerdo con la solidaridad. O sea, digo que se acaben como las conocemos hasta el día de hoy. Sí, y zapres que dicho sea de paso no ayudan en nada en la discusión, en el debate. Pero ya vamos a la zapre, terminamos con las pensiones. Vamos con pensiones. Le gustó, pero pues usted no me contesta a mi pregunta. Le gustó o no le gustó que se pusieran de acuerdo en este punto. Lo primero, Mirna, qué bueno que hayan dejado esta muletilla de la fake news constantemente. Todo era fake news. Esto era fake news. Y resulta que ahora tienen que acotarlo porque la interpretación que hizo Marco hace recién, hace tres minutos atrás, cinco minutos atrás, como estaba en la constitución, íbamos a un modelo solidario. El modelo solidario significa que todos los aportes, ¿no es cierto? Que cada uno hace. Pero no dice, pero es que por eso, pues, que por eso que... Francesco Gacela. Máximo, Francesco Máximo. Lo que está diciendo. No dice reparto. Marco Enrique Ominami. La pregunta es a qué incentiva. ¿Quién dice qué interpretarle? Qué interpretarle. Exacto. Yo he dicho lo que quiero. El texto dice otra cosa. El texto establece un marco de razonamiento. Vamos al texto. Lo que la gente pedía en la propuesta más firmada, ¿cierto? De la iniciativa popular era el con mi plata no... Y se rechazó. Eso se rechazó. Pero, Mario, la plata... Vuelvo a esa pregunta más concreta. Te la voy a responder en un segundo. Ya, dale. Entonces, no quedó así. Ya. Entonces, ¿te van a expropiar la plata? No, depende del proyecto que presente el gobierno. El gobierno no te blindaron tu platita, no quisieron blindar tu platita y por lo tanto... Pero la actual tampoco la blinda, por Mario. Pero, Mirna, si esa cuestión de que... Esto de que son inexpropiables, que son inexpropiables los fondos... Pero, Mirna, si para eso quieres una nueva constitución, ¿cierto? Porque a mí me dicen, oye, que la actual constitución tampoco te garantiza derecho a la vivienda propia. ¿A qué te quejáis tanto? Compadre, si para eso quiero una nueva, quiero que diga derecho a la vivienda propia. Si lo que queremos es avanzar. Pero los chilenos que se preguntan si van a tocar o no mi fondo de pensión, ¿qué dice usted? Depende de la propuesta que haga este gobierno y este gobierno no va a ser una propuesta que al parecer va en una lógica mixta, pero, 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 todavía no la conocemos. ¿Por qué? ¿Usted confía en eso? Sí, por supuesto. ¿Podrían meterle mano a los fondos? Por supuesto que desconfío, porque la ministra del Trabajo y la subsecretaria han dicho más de una vez los fondos actuales, actuales, son tuyos, no te los vamos a quitar. Pero, ¿qué pasa con mis 10% para adelante? ¿Qué pasa con el 6% que va a cotizar el empleador? Pero no es por el universo, no es una cotización que el empleador haga por el mundo mundial, lo hace porque don Juan Pérez tiene una renta bruta de tanto que es su trabajador y don Juan Pérez, por lo tanto, para él se cotiza ese 6%. La discusión es, ¿el Fondo Solidario Intergeneracional se puede construir solo con aporte de las personas o lo podemos hacer también con impuestos, con contribución, cierto, fiscal de todos los chilenos? Y esa es la discusión que vamos a tener ahora. A ver, Marco, pero... Pero es que, de nuevo, mire, es difícil este debate porque el gobierno lo hace tan mal en esta materia que uno se transforma en defender, desenredar al gobierno y, con mucho respeto, lo que Mario Desbordes empieza a confundir. No, no, no. Con mucho respeto. Ningún militar, ningún carabinero es dueño de su pensión. No es cierto. No tiene su platita ahí en ninguna cuenta, no hace ningún clic. Discutamos de lo de la Constitución. Momento, pero... Nuestros hermanos militares y carabineros, con economistas geniales, brillantes, los Chicago Boys, dijeron, para usted, hermanos militares, por las razones que Mario dice muy bien, no son dueños de un carajo. ¿Qué tienen los hermanos militares? Una pensión. La pregunta es, compatriotas, ¿ustedes quieren tener el gustito con un café todos los lunes y poner clic? ¡Wow! Tengo mi plata que vale hongo y va bajando o tienen una buena pensión. Elijan. Entonces, el debate es y en eso el gobierno defiende muy mal la causa porque yo pregunto a los jubilados, ¿ustedes quieren una buena pensión o saber dónde está su platita como dicen por acá? Ese es todo el debate. El debate es la pensión y lo que ha inventado la AFP de manera magistral, magistral es enredarnos la cabeza y decir, ¡ay, pero tienes una súper movida! Pones clic en tu smartphone con WOM que es una pésima empresa, haces clic, tu internet no funciona, cuando logras que funcione dice, ¡ay, tienes 7 millones de pesos! Que son más o menos 10 lucas mensuales de pensión, pero tengo mi platita. La discusión en todos los países desarrollados y subdesarrollados es que las pensiones son parte de un pacto. Si usted trabaja 30 o 40 años tiene derecho a una pensión. La propiedad sobre la platita es una enorme trampa de la AFP brillante y quiero ser una autocrítica. Yo he apoyado junto a Pamela Giles todos los retiros y eso, una autocrítica me quiero hacer porque inevitablemente, estoy a favor, pero inevitablemente, cuando me piso la cola, la plata es mía, exactamente, lo que hemos hecho nosotros desde el mundo progresista que estamos a favor de los retiros es ayudar a la gente pero también hacer un enorme crimen desde el punto de vista de la sociedad. Matamos el ahorro forzoso y hacemos entender que ahí está tu plata, recupérala. Pero la verdad, que para que seamos chilenos no es saberse el himno nacional ni una bandera, es que todos juntos aquí no vamos a aceptar que en este país los viejos duerman en las calles. Esos son los sistemas de pensiones. La platita da lo mismo, donde está tu platita es un enorme invento de la AFP. Las pensiones promedios son la lucha nacional y es el nuevo texto que ya no sé cuál me tengo que referir, el texto original de los constituyentes que son, a mi juicio, algunos de ellos muy frívolos tuvieron un talento, dijeron, cambiamos el paradigma, un sistema de pensiones justo y ahora, como el gobierno se acobardó porque ya no pueden más de ser buenos alumnos frente a Mario Desbordes dicen, me asusté, le ofrezco un nuevo texto con una reforma que ahora dice que las AFP pueden dormir tranquilos. Las AFP abusan de todos nosotros todos los días con ganancias inaceptables y con una enorme mentira. Están condenadas a morir producto del crecimiento económico mundial. Mario, tiene razón en parte lo que dice Marco Enrique Gominami, es mejor un sistema solidario, otros lo llaman de reparto. Lo principal es una pensión digna. Hay capacidad para financiar efectivamente un modelo como el que tienen las Fuerzas Armadas que es lo que está señalando. No, no hay. En eso tiene razón. Pero por eso. Lo primero, comparemos peras con peras y manzanas con manzanas. Cuando tú comparas la pensión de un funcionario público, ¿cierto? Funcionario público de carrera que ha estado 35 años como administrativo, ¿cierto? como profesional, finalmente las pensiones de las Fuerzas Armadas con ese funcionario público sin lagunas ambos, los dos cotizando toda la vida son equivalentes. El suboficial de la Armada tiene la misma pensión que va a sacar un técnico de la administración pública que ha estado toda la vida cotizando. Un jefe de departamento que en la administración pública gana hoy día 4 millones de pesos, más un poco más cada 3 meses, por lo tanto gana mucho más que un coronel de ejército que un capitán de navío de la Armada va a sacar después de su carrera profesional la misma pensión con la diferencia que el jefe del departamento del servicio público no lo mandan mañana a Punta Arenas, a Coyhaique donde se le da la gana no le pagan horas extra al otro, ¿cierto? al del hermano le pagan horas extra y así podemos citar muchas cosas. Es que ahora, ¿por qué, cierto? en los países donde se ha ido a un sistema mixto desechando el sistema absolutamente solidario el sistema reparto 100% que no se financia en ninguna parte del mundo porque son muchas malas personas ¿cierto? muchas malas personas que sacan que las personas que ponen platita entonces, ¿qué es lo que ha pasado en todos esos países? ¿a las Fuerzas Armadas las han pasado este sistema? no, en ninguna ni en España ni en Francia ni en Estados Unidos ni en Corea y te puedo dar 100 ejemplos más de países en donde no se mezcla esta discusión de las Fuerzas Armadas porque a las Fuerzas Armadas yo le exijo cosas que no le pido a nadie más entonces ese sistema hoy día el estrictamente contributivo en donde yo pongo plata y todos ponemos plata para la persona que está jubilándose está fenecido está desahuciado ¿cuál sería entonces el óptimo? el sistema mixto yo lo he dicho 20 veces ¿qué significa para explicarlo? el sistema mixto mira la OIT recomienda primero subir la cantidad de pensiones y acercarse al máximo posible al 18% de cotización de cotización son tres mundías llegar ojalá ¿cuánto? lo más posible al 18 con la propuesta del 6% del empleador podría el trabajador llegar al 16% lo segundo que te dice la OIT tiene que haber un aporte estatal y un aporte del trabajador ¿no es cierto? son esas tres cosas la comisión Bravo no es una comisión de derecha la mayoría de los integrantes eran expertos de centro izquierda a izquierda que hicieron un muy buen trabajo y esa comisión recomendó un sistema mixto donde yo sigo con mi 10% todos los meses que es mi plata la que yo cotizo todos los meses eso va a una cuenta de capitalización individual yo espero que yo siga decidiendo quién me la va a administrar el 6% que va a poner mi empleador con mucho esfuerzo con hartos sacrificios sobre todo la PYME la PYME y la mediana va a haber que ayudarla ¿cierto? ahí hay una discusión y podemos llegar a la conclusión ¿sabe qué más? hay que hacer Francesco solidaridad y por lo tanto hagamos solidaridad con la cotización mía ¿cierto? que gano bien yo soy abogado bueno en el Chicto Ricor no tengo empleador hoy día pero si fuera gerente de una empresa que lo he sido en ese caso oye con mi 6% hagamos solidaridad yo tengo lucas para ponerme una PB todos los meses pero ¿por qué le vamos a pedir solidaridad a un trabajador que gana 500 lucas 600 lucas un millón de pesos que su 6% vaya a este fondo común seamos ¿no es cierto? criteriosos y hagámoslo ¿no es cierto? diferenciado probablemente la solidaridad no sea el SAIC total ¿por qué no lo hacemos 3 y 3? para que ese trabajador tenga individual un 13 y el 3% va a este fondo conversemos dialoguemos lleguemos a un acuerdo porque esto fue lo que tuvo empantanada la reforma después de que se aprobó en la Cámara de Diputados durante dos años y esto es lo que recomienda la OIT los países europeos y esta es una política dichosa de paso de derecha en Europa no son las cosas que propone la izquierda o algunos talibanes Marco Enrique hay varios temas más no queremos solo agotarlo en el tema por cierto de las pensiones que es un duda un tema súper importante para el país pero también está el derecho a la salud artículo 44 ¿qué significa lo que plantea la nueva constitución o la propuesta constitucional? ¿se acaban realmente las ISAPRES?